¿Qué tal estáis? Este vídeo está dedicado al verbo ESTAR. Está claro que el uso más común es ESTAR más gerundio. Estoy viendo una película, pero también sirve para decir el lugar donde nos encontramos, estoy en el cine, o para expresar nuestro estado de ánimo, estoy aburrido. Hoy vamos a ver el presente del verbo ESTAR y nueve usos básicos. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Presente del verbo ESTAR. Aquí está el presente del verbo ESTAR. Yo estoy, tú estás, usted está, él o ella está, nosotros o nosotras estamos, vosotros o vosotras estáis, ustedes están, ellos o ellas están. Usos del verbo ESTAR. En general, el verbo ESTAR está asociado a los estados. ESTAR, ESTADO. Se suele usar para describir las características o circunstancias temporales. Si el verbo ESTAR define las cosas, el verbo ESTAR las describe en un momento determinado. Esto está muy bien para tener una idea aproximada, pero mejor vamos a ver ejemplos concretos. Cuando la acción del verbo tiene lugar en el momento de hablar, podemos usar la forma ESTAR más gerundio. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy hablando. ¿Qué estás haciendo tú? Estás viendo este vídeo. ¿Qué estás haciendo? Hoy tengo el examen de conducir. Estoy esperando al examinador. Ya viene. Está andando muy raro. ¡Suerte! Llevo un poco tarde, pero ya estoy aquí. Podemos comenzar el examen. El verbo ESTAR también se puede utilizar para hablar del tiempo con las expresiones ESTAMOS A para los días y ESTAMOS EN para los meses, los años y las estaciones del año. ¿A qué día estamos hoy? Estamos a 10 de marzo. Estamos a viernes. ¿En qué estación estamos? Estamos en primavera. ¿Arranco el coche ya? No, espere, que estoy rellenando la hoja del examen. ¿A qué estamos hoy? Hoy estamos a 10 de marzo, sábado. Hoy es viernes. Es verdad, estamos a viernes. Ayer salí de fiesta y estoy recuperándome. Con el verbo ESTAR describimos la postura del cuerpo. ¿Estás sentado o de pie? Ni estoy sentado, ni estoy de pie. Estoy tumbado. ¿Arranco el coche ya? Bueno, primero vamos a ver si está todo bien. Usted está sentada. ¿Está bien sentada? Sí, ¿y usted está bien sentado? Yo también estoy bien sentado. Gracias por preguntar. El estado de ánimo, las emociones que sentimos, se expresan con el verbo ESTAR. Bueno, ¿estás nerviosa? Sí, estoy un poco nerviosa. ¿Estás enfadado? No, estoy preocupado. Bueno, ¿arranco el coche? No, todavía no. Está usted un poco nerviosa. No estoy nerviosa, estoy tranquila, pero es que tengo ganas de empezar el examen. Para hablar del resultado de una acción, es decir, de un verbo, a menudo podemos utilizar la forma ESTAR más participio de ese verbo. Estar más participio, expresa el resultado de esa acción. Por ejemplo, voy a romper este papel. Lo estoy rompiendo. Lo he roto. Ahora el papel está roto. También se puede entender como un estado temporal. Antes el papel no estaba roto. Ahora sí está roto. Porque lo he roto yo. El grupo Siniestro Total cantaba Camino de la cama Es el mejor camino Solo estar durmiendo Es mejor que estar dormido ¿Se ha abrochado usted el cinturón? Sí, está abrochado. ¿Y el suyo? ¿Está abrochado? Anda no, menos mal que me lo ha dicho. Ya puede poner en marcha el coche. Si con el verbo SER indicábamos DÓNDE TIENEN LUGAR LOS ACONTECIMIENTOS Con el verbo ESTAR Con el verbo ESTAR Indicamos DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS COSAS Y LAS PERSONAS ¿DÓNDE ESTÁ EL MÉDICO? Está en el hospital. ¿DÓNDE ESTÁ EL RESTAURANTE? Está cerca, está en esa calle. ¿A qué está esperando? Estoy intentando arrancar, pero no puedo. ¿Está usted nerviosa? No, es que la llave no está puesta. ¿La llave no está puesta? ¿Dónde está la llave? Ahí está. Sí, aquí está la llave. Tómela. Arranca y salga. Para hablar del aspecto y los estados temporales también se usa el verbo ESTAR. ¿De qué color está el semáforo? Está rojo. Está verde. ¿Cómo está el vaso? Está lleno. Está vacío. ¿Cómo está el vaso? ¿Estás dormido? Ahora estoy despierto. No puedo salir. Está nerviosa. El semáforo está rojo. Todos los coches están quietos. Ah, pues mientras está en rojo voy a tomar un poco de café. Para hablar del sabor de lo que probamos casi siempre usamos el verbo ESTAR. ¿Cómo está el café? Está dulce. ¿Está buena la pasta? Está riquísima. Este café está salado. Está muy malo. El café salado no está bueno, pero sí es bueno para la resaca. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que ahora sí estoy nerviosa. El estado de salud también se expresa con el verbo ESTAR. ¿Cómo está tu abuela? Está muy enferma. ¿Cómo están ustedes? ¿Estamos bien? ¿Está usted bien? Pues no, no estoy bien. Estoy mareado. Mire, hemos terminado el examen. Ha aprobado. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Está aprobada. Está aprobada. ¡Bien! No grite, por favor. Frase para practicar. Si estás en el cuarto de baño y alguien llama a la puerta, puedes decir... ¿Están claros estos significados del verbo ESTAR? Estamos preparando más vídeos para ver en detalle cada uso. Más adelante, explicaremos también otros usos más avanzados y hablaremos de las excepciones. ¿Te ha gustado el vídeo? Ya estás tardando en darle al like. Adiós.